e intentamos finalizarla ahora nos va a solicitar la suscripción como podemos observar en este momento solo se maneja la suscripción mensual y al adquirirla nos va a dar 5 días gratis en dado caso que no se ajuste a nuestras necesidades podemos cancelar antes de los 5 días y no se hace ningún cobro de igual manera una vez que se hicieron las 4 ventas podemos suscribir desde este botón o menú suscribir damos en continuar como podemos observar abre los servicios de google play en este módulo es donde nosotros debemos de ingresar lo que es nuestra tarjeta o el método de pago que vamos a utilizar como se ha ingresado una cuenta personal es el motivo por el cual nos permite estar probando sin embargo para los usuarios aquí es donde van a poder agregar alguna tarjeta ya sea de crédito o de débito o algún otro método de pago como puede ser el OXO simplemente vamos a seleccionar aquí y vamos a agregar nuestra cuenta una forma en la que podemos agregar nuestro método de pago es abriendo Play Store nos vamos a nuestra cuenta pagos y suscripciones formas de pago y aquí nos aparecen los métodos de pago que podemos utilizar tenemos tarjeta de crédito o débito agregar a factura de Telcel agregar Paypal agregar mercado pago canjear código o comprar crédito de google play en este caso vamos a agregar una tarjeta de débito ingresamos el número de tarjeta ahora el mes y año en que se vence la tarjeta código de seguridad ingresamos información del titular de la tarjeta país código postal y damos en guardar se está agregando la tarjeta como podemos observar ya lo tenemos en nuestra lista entonces una vez que queramos suscribirnos podemos seleccionar este método de pago y de ahí se va a realizar el cobro mensualmente en este apartado les va a mostrar los días de prueba en este caso como no cumplo los requisitos ya que es una cuenta personal no me los va a permitir de igual manera aquí podemos observar que nos permite cancelar dentro de ese tiempo sin que se haga ningún recargo una vez que se hayan ingresado los datos correctos de nuestro método de pago vamos a presionar en suscribirse se está procesando nos muestra que se realizó con éxito el pago vamos a dar aquí sí siempre para solicitar autentificación damos en aceptar se completó la suscripción una vez que nos muestra este mensaje de agradecimiento es que ya se ha adquirido la suscripción simplemente damos de acuerdo ahora intentamos finalizar la venta y ya nos va a permitir cabe recordar que esta suscripción es mensual ahora si damos menú podemos observar que ya nos permite respaldar de igual manera podemos ir a ajustes en el apartado de información encontramos respaldar y restaurar esto es muy importante para poder tener la información en caso que lleguemos a extraviar nuestro dispositivo o se descomponga nosotros recomendamos que este respaldo de la información se haga siempre al finalizar el día o sea recurrente ¡Gracias! 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 Gracias.